Me has dejado sin palabras y no sé qué sucederá si te alejas de mí Me has destrozado el alma y tal vez nadie te pueda dar lo que hice por ti Hoy que te vas dime qué se supone que hagas y te di hasta mi último respiro y mi mundo se apaga Me dicen que con el tiempo las cosas se pagan y no entiendo yo que estoy pagando porque todo acaba Dijiste que este amor sería por siempre no entiendo por qué de repente todo se volvió tan diferente Sé que no soy perfecto créeme de eso estoy consciente pero al menos sabemos que te di lo suficiente Como llegamos al punto no estoy de acuerdo y sé que no es mi asunto más no quiero ser solo un recuerdo Sé que te vas amándome si mal no recuerdo desde mi punto de vista cariño yo pierdo Y ahora que me queda la misma canción que me enreda y estas ganas de volverte a ver que a veces desesperan Unos dicen que donde hubo fuego cenizas quedan sé que no es así pero daría todo porque así fuera Me han cerrado sin palabras y no sé qué sucederá si te alejas de mí Me has destrozado el alma y tal vez nadie te pueda dar lo que hice por ti Y no sé cómo reaccionar a tu partida y ya no hay vuelta atrás decidiste mi vida Aléjate de mí, no pensaste en mí, no pensaste en mí, no expusiste un fin, no me des con sufrir Me has entrado sin palabras y no sé ¿Qué sucederá si te alejas de mí? Las nuestras olas no hay tal vez Nadie te pueda dar lo que hice por ti Porque dejé atrás todo lo que yo tenía Incluso la más mínima esperanza Pues de ti solo me quedan fotografías Ya que el amo se esfumó por donde escapó la confianza Fuiste la inspiración de tantos temas míos Imposible que a mí tu nombre no sienta escalofrío Estoy a causa de ti, siento un gran vacío Y si te lo decides tú, ¿por qué te llevas algo mío? No te veo, pero te siento El viento dijo que no me perteneces Tengo muy claro que es bastante cierto Pero mi corazón no olvida a veces yo Recuerdo esas noches en que pecar moriré en tu cintura Tal vez es cierto sobre que las cosas que realmente son buenas Y poco duran y tú duraste lo que un sueño Poco más con mil cosas por contarte hoy Amor y tú no estás Sufrías silencio de ti pues fuiste mi vicio Llamé y te encontrabas fuera del área de servicio Me has dejado sin palabras y no sé Qué sucederá si te alejas de mí Más destrozado hablando y tal vez Nadie te pueda dar lo que hice por ti